El domingo 12 de junio el parque Santa Luisa de la Perla fue testigo de la famosa frase el perro es el mejor amigo del hombre y el regidor perleño Andrés Villarreyes no es indiferente a ello, por eso organizó una campaña gratuita canina. Los vecinos del distrito de la perla y sus canes se dieron cita muy temprano al parque que obtuvo una gran acogida, a pesar de las adversas condiciones climáticas que se manifestaban desde el inicio del día que incluía garúa y mucho frío. Sin embargo, con el transcurrir de las horas el clima iba sonriendo y el astro rey se asomaba. En el evento, las mascotas fueron sometidas a una revisión general para prevenir o curar enfermedades. Además se contó con regalos como platos caninos, polos, vales de descuento para baños y cortes de pelo y el sorteo ejecutado por el regidor Andrés Villarreyes de tres grandes canastas que contenían productos para la alimentación sana de los perros. La organización contó con la participación de los estudiantes de veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dos veterinarias vecinas, el Urón Azul y Veterinaria Rousseau. La presencia y supervisión del regidor Villarreyes estuvo desde muy temprano y ante la gran aceptación de los vecinos, expresó, es la primera campaña canina que realizamos en el distrito y es un éxito. Después aseguró que pronto habrá más eventos similares y dedicados a los gatos. Gracias. 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 Gracias.